Buenas cabros, he dado de aquí Cienco, el flamante ganador de la jornada de hoy a semifinales del torneo de novato de DTX y los de los invitados a todos para el día 2 de junio a que aquí están a desconectarse bien a su oportuna fatal de generación de salimos además, dejar un saludo a los cabros del programa que vale que siempre compren mis colegios igual que yo